En una clínica de Valledupar falleció un hombre que sufrió un accidente de tránsito registrado sobre la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Se trata de Alirio Marulanda, quien el pasado 11 de julio del presente año sufrió un accidente de tránsito registrado por la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Marulanda se desplazaba en una motocicleta, momento en el que chocó con otro vehículo similar, quedando gravemente herido y siendo trasladado a un centro médico de la capital del Cesar, en donde permaneció 12 días luchando por su vida, falleciendo la noche de este jueves. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar.